Otro personaje de nuestra farándula nacional que estuvo varios días en España, pero ya aterrizó en la Gran Manzana, es Miss Nicaragua 2018, Adriana Paniagua. Recientemente sorprendió a todos con esta fotografía y me encanta, porque coincidentemente ya se acerca el 12 de octubre y muchos de nosotros, especialmente en el ámbito televisivo, nos encanta utilizar atuendos folclóricos. Mira qué belleza ese accesorio que ella utiliza, perteneciente al macho ratón o el bailete el huehuense. Precioso, y tenemos de quién se lo diseñó. Por supuesto, están los créditos respectivamente, porque a través del sitio oficial de Miss Nicaragua, ellos colocaron la siguiente frase. Pues si te empeñas en soñar, te empeñas en aventar la llama de tu vida, Rubén Darío. Me encanta, y vemos ahí también los créditos que es para cabello Miguel Antonio Pérez Mayorga, y el maquillaje por supuesto que estuvo a cargo de Chantal Pichardo, preciosa y Sergio Arguello, me encanta. Un equipo de nicaragüenses que se lució una fotografía bellísima. Recordemos que Adriana tiene grandes actividades, mañana se reúne con la comunidad nicaragüense residente en la Gran Manzana, y el domingo participa en el desfile de la hispanidad. Ella va a recorrer nada más y nada menos que la famosa quinta avenida de Nueva York, a bordo de una carroza, va a vestir los colores de nuestra patria. Y por supuesto, estaremos pendientes en las redes sociales, porque ya se comprometió que nos va a enviar un saludo desde la quinta avenida, para que luego ustedes lo puedan visualizar el lunes, Dios mediante que estaremos nuevamente con ustedes. Así que se los estaremos compartiendo, y mientras tanto nuestros mejores deseos también para nuestra princesita Adriana Paniagua, nuestra bella reina, deseándole todo lo mejor. Ha tenido muchas actividades, debe de estar también muy agotada, así que la vamos a animar, la vamos a acompañar también en sus redes sociales. Ella posteó también mucho sobre sus miras. Pero, 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 te tengo una sorpresa, que solamente en la revista de Sol a Sol la vamos a poder revelar. Ella de manera exclusiva, ayer me cheateó en privado a las 11 y 15 horas de Nicaragua, que estaba aterrizando en el aeropuerto de Nueva York, y venía súper contenta, porque en la tarde de ayer le estaban oficializando su participación en una alfombra roja de una famosa entrega de galardones. No vamos a decir ahorita de cuál se trata, pero solamente restan dos, son dos. Ahorita en octubre, los Latin American Music Awards, que los está organizando Telemundo en la ciudad de Los Ángeles. Y luego, tenemos en Las Vegas, el siguiente mes, en noviembre, los Latin Grammys que los organiza Univision. Bueno, ustedes tienen que estar pendientes de este segmento, porque aquí les vamos a indicar si nuestra querida Adri Spanis, como le conocen cariñosamente en las redes, se irá a los Latin American Music Awards o a los Latin Grammys. Oye, dime, qué bien, o sea, la proyección que ella está teniendo y cómo se está desarrollando en una esfera muy importante, porque son plataformas que te ayudan también en la promoción y además en las relaciones y los contactos que vas estableciendo también.